¿Puedo pintar otra cosa? Claro, puedes pintar lo que quieras. Tienes todo el muro para ti. ¡Genial! Hoy culminamos otro de los muchos proyectos que hacemos durante el año dentro de nuestro programa de arte que se denomina Arteria de KV. El objetivo es llevar el arte a los hospitales para humanizar sus espacios y lo hacemos con un público muy especial para nosotros que son los niños. Durante toda la semana el colectivo de artistas Boa Mistura, que pertenece a la colección de arte de KV, realizará un mural colaborativo con los niños hospitalizados, familiares y personal sanitario que les acompañan en su día a día. Finalmente, de KV donará la obra creada por el colectivo de artistas Boa Mistura para que quede permanente en el hospital. ¡Venga, vamos a colgar otro estudio! Esta iniciativa se enmarca dentro del concurso de KV Fresh Air Kids, que pretende fomentar las inquietudes artísticas de los más pequeños y sensibilizar sobre todos aquellos niños que están hospitalizados. Es un dibujo pintado con el corazón. ¡Gracias!